Ayer por la tarde, como se lo informábamos aquí en No Tienes Tu Dinero Televisión, y posteriormente en Titulares de la Noche, también en Excelsior Televisión, le informábamos sobre los principales datos del paquete económico presentado para 2017. Destaca que es total y absolutamente responsable que se parte de un análisis prístino de la realidad, sin imaginaciones, sin ilusiones. Hay quienes dicen, qué mal que el gobierno solo espere crecer entre 2 y 3 por ciento. Entonces, ¿qué? ¿Que nos mienta o que haga un presupuesto con base en lo que es probable? De hecho, la media de todos los analistas anda en 2 y medio por ciento. ¿De qué nos serviría que el gobierno dijera, vamos a crecer al 5 por ciento, al 4? Lo que prometimos con las reformas estructurales, cuando la realidad es que se trata de un presupuesto y con base en eso se toman decisiones de gasto. Más allá, se reconoce un esfuerzo fundamental en que las cosas terminen acercándose a la realidad, que se contenga el principal problema que tenemos, que es el crecimiento de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Las medidas que se anuncian en el paquete económico, créame, van en el sentido correcto. El paquete económico 2017 contempla un superávit primario por primera vez desde 2008 del 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto, con un ajuste al gasto de 239 mil 700 millones de pesos. Se estima un crecimiento de entre 2 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto, la inflación en 3 por ciento, congruente con la meta de Banco de México, y un tipo de cambio promedio de 18.20 pesos por dólar. El precio del petróleo en 42 dólares por barril, garantizado con coberturas petroleras, y una plataforma de producción de 1.9 millones de barriles diarios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.